Y a partir de aquí todo es toxicidad Buenas y vamos directamente al lío porque hay muchas cosas que comentar en este vídeo Particularmente vamos a comenzar con un rumor de última hora que seguramente más de uno me haya venido a comentar La posible compra de Paramount por parte de Microsoft Ya sabéis la productora de cine y televisión Microsoft durante todo este tiempo ya sabéis que en documentación interna se ha visto que incluso está pensando en tener un contenido transmedia Que lleve el videojuego al cine, el cine al videojuego Que digamos tenga también esa vertiente dentro de su mundillo ya que no disponen de una La cuestión es precisamente que este rumor en primer lugar deciros viene de Reddit No necesariamente todo lo que sale de Reddit es mentira Os comento por la mala fama que tiene este portal Lo interesante siempre es ver la fuente y quién aporta dicha información Así que he tirado un poquito del hilo y me ha llevado a esto A una persona que no entiendo muy bien quién es No veo ninguna clase de verificación que sea alguien importante con un track de aciertos y cosas por el estilo Pero es que además dice no source, no tiene ninguna clase de fuente Sencillamente dice oye que se está negociando y se cierra durante el mes que viene ¿Poder puede pasar? Sí, pero básicamente te está diciendo fuente Times New Roman Así que mucha prudencia con estas informaciones y vamos a otra cosa Concretamente vamos con los datos que oficialmente nos han trasladado desde los Estados Unidos Particularmente desde el portal NPD en cuanto a ventas de consolas y ventas de videojuegos En imagen os pongo Starfield porque es algo precisamente destacado en todo esto que pasamos a comentar ahora mismo Deciros que Xbox ha tenido su mejor mes de septiembre en 7 años Al menos en cuanto a número de consolas vendidas En este caso si lo trasladamos a las ganancias que tanto les interesan a los heredempresas Estamos hablando del mejor mes de septiembre desde hace 9 años Allá por entonces Xbox One no había comenzado especialmente mal ni mucho menos Porque venía con el rebufo de la 360 Con lo cual digamos que ha sido un grandísimo mes para Microsoft Especialmente ya sabes que también tuvo ese lanzamiento de la serie SS de color negro Con más espacio de almacenamiento y demás Y así pues hubo un impulso de ventas bastante importante Pero sobre todo potenciado como he dicho antes por el título que estáis viendo Starfield particularmente ha disparado todo esto La cuestión es que según este mismo portal Starfield se convirtió en el séptimo juego más vendido de todo el año No semanalmente ni mucho menos, no, estamos hablando del global de todo el año 2023 El séptimo más vendido por encima de franquicias muy muy potentes Que ahora pasaremos a comentar Aparte de eso, aparte de eso Starfield ha sido el juego más vendido de todo el mes de septiembre Y todo ello con condicionantes varios En primer lugar que es un videojuego exclusivo de una marca de consolas Es decir, no salen Playstation, no salen Nintendo Switch Y luego por supuesto dentro del mundo del PC Ha tenido una competencia bastante fuerte Veas el caso del anteriormente lanzado Baldur's Gate 3 Etcétera, etcétera, etcétera Aparte de todo eso ha tenido el factor Game Pass Con lo cual este número de ventas es absolutamente demoledor No hay datos específicos concretos de ningún videojuego en esta lista Pero Starfield, ahí está De ahí no lo mueve ya prácticamente nadie Salvo un par de títulos que veremos luego Lo interesante de esta lista Para los que le gusten temas ventas y demás Es que se engloban títulos tanto físicos como digitales A excepción del caso de Zelda Tears of the Kingdom Que está en el puesto 2 si no se le engloba lo digital Así que seguramente es incluso el número 1 Y luego el famoso MLB de Show El juego de Baseball Porque en este caso no se facilitan los datos De algunas plataformas donde está disponible La propia Nintendo Switch y la propia Xbox Con lo cual no se sabe muy bien hasta que punto ha acabado llegando La cuestión, y en el caso de Starfield A mí me habían comentado A mí me habían dicho Que este videojuego había sido un fracaso Starfile, decían algunos por ahí Y verdad Pues a mí de verdad me tienen que explicar Me tienen que explicar porque Starfile, como dicen algunos Ha vendido más en un mes En un mes Que Resident Evil 4 Remake Videojuego que está disponible En más de una plataforma O sea, está disponible en PC Como Starfield Está disponible en Xbox Como Starfield Y está disponible en PlayStation Sin embargo Starfield ha vendido más Que cosas tiene la vida ¿Verdad? Así que Los entendidos del mundo De las ventas de videojuegos Y demás Dejen ustedes primero De fijarse Única y exclusivamente En el mercado de Reino Unido Porque en Starfield Incluso fuera de lo que es Territorio americano Han salido varias listas Añadidas En las que también es el videojuego O segundo videojuego Más vendido Pues de Alemania Etcétera, etcétera O sea, ha sido un completo Y rotundo éxito Lo que ha pasado Con este videojuego Superando A otras exclusividades Veas el caso De Final Fantasy 16 Hombre Entiendo que si Starfield Ha sido un fracaso Por vender en un mes Más que Final Fantasy 16 O que Resident Evil 4 O incluso que Mortal Kombat Una franquicia Que está asentada En el mundo de los videojuegos No Lo siguiente Y que además Con ciertos matices Ha tenido su versión En Nintendo Switch Pues ha vendido También más que ese ¿Qué cosas tiene la verdad? ¿Verdad? Y luego pues el discurso Que se ha ido apoyando Un poco en redes sociales Es que No Es que ¿Dónde más ha vendido? Ha sido en PC No en consolas Xbox Bienvenido al mundo Chaval Bienvenido al mundo Xbox es un ecosistema ¿Vale? Obviamente tiene Exclusividades dentro de este Pero por supuesto No se basa todo En una videoconsola Bienvenido al mundo Playstation también está empezando A ser un ecosistema Está sacando sus videojuegos En PC Con lo cual pues aquí Estamos hablando De un concepto Que ya ha cambiado muchísimo En el tiempo Vuelvan ustedes Al presente Porque mucha gente Sigue encasquetada En el año 2008 2007 2006 Con la venta De las consolitas Y con la venta De los videojuegos Que son datos interesantes Si para ver un poco Como se va moviendo La marca Etcétera Etcétera Un completo exitazo Seguimos un poco más En territorio Xbox Ya que en las últimas horas Se ha podido observar Una nueva oferta De empleo Una oferta de empleo Relacionada con Game Pass Donde Starfield Por cierto Sigue siendo uno De los videojuegos Más jugados El caso es Que en esta oferta De empleo Se exigen O se piden Ciertas cosas Bastante importantes Como por ejemplo Tratar Con nuevos socios Si Con gente Que digamos No se haya trabajado Previamente en Game Pass O que no sean socios Habituales Vean ser desarrolladoras Que quizá pues No tienen videojuegos Presentes Apenas Por ejemplo Capcom hasta hace Relativamente poco Casi no traía Videojuegos a Game Pass Por ejemplo Podemos pensar Que From Software También es uno de esos socios Que habitualmente No ha estado Dentro del servicio Pues aquí Es donde están Contratando precisamente Para ello Un nuevo Gerente de productos Y esto pues Es bastante interesante Que sea un movimiento Después de la compra De Activision Blizzard Porque si Todo esto está Completamente relacionado En un análisis Que ha salido también Durante las últimas horas Y es que Concretamente Desde el portal Games Industries Han traído pues A varias de sus Cabezas pensantes Que hablan un poco así Del mundo de los videojuegos Creo que estaba por ahí El Serkan Totto Toda esta gente habitual Que leemos en las redes sociales Os caigan mejor o peor Yo mucho de esto Desde luego no los trago Pero al fin y al cabo Han hecho un análisis Que es poco Menos digno De comentar Entre otras cosas Precisamente Con la compra De Activision Blizzard Dicen Que no solamente Es que se potencie En sí mismo El Game Pass Que obviamente Va a recibir Esos videojuegos Ya durante el próximo año El año 2024 Con firmó Va a haber Sobre todo Suscriptores Más recurrentes Menos casuales Que van a estar Suscritos en el servicio Siempre para jugar A los Call of Duty Y compañía Así que si metemos Nuestro videojuego En lo de Call of Duty Lo mismo Lo mismo Pues acabamos Enganchando por ahí Una buena pasta Y también Acabamos enganchando Un buen número De jugadores Eso es bastante interesante Y eso En este canal Lo analizamos El año pasado Que la compra Activision Blizzard Ya no es tanto La venta de consolas Y eso que hemos dicho antes No Que por supuesto También va a influir Un montón Sino que además De todo eso Los editores terceros Los que vienen Desde fuera No es lo mismo Hasta hace poco Esquivar a Microsoft Como hacían Algunas desarrolladoras Japonesas Hasta la fecha Actualmente Que hacerlo Cuando son los dueños De Call of Duty Diablo Y todos estos videojuegos Que vengan a futuro Obviamente La cosa ya es Bastante más complicada Estás Literalmente Esquivando A lo que ha sido La mayor third party Independiente Hasta la fecha Que ahora pasa A estar dentro De Microsoft Aquí tienes un punto Bastante importante Bastante interesante Y por supuesto Algunos esto Lo están llamando Monopolio No Obviamente Eso no tiene nada Que ver con el monopolio Sencillamente Se trata de atraer clientes Ahora va a ser Mucho más difícil Que ciertas desarrolladoras Esquiven Xbox Por el camino Digo como ecosistema En general La cuestión es Que se está hablando También mucho En este debate De la posible Respuesta de Sony Y están hablando De auténticas locuras Que si Rockstar Que si no sé Que no sé cuánto A ver Primero Sony No va a hacer un desembolso De ese tamaño Eso en primer lugar Contratos publicitarios Y demás Todo lo que te dé la gana Pero no van a llegar A marcarse Esos estándares Particularmente No sé Qué es lo que comprará Sony Pero no será A esos niveles Ya veremos Cuál es su respuesta Porque muchos Están esperando Grandes respuestas A la compra De BBC Y demás Y lo más grande Que han comprado Ha sido Bungie En fin Hablaremos de eso Por supuesto Más adelante Porque todavía Queda mucho que desgranar Y esto como quien dice Está calentito Y tenemos que pasar a hablar De otro videojuego Muy importante Porque ayer tuvimos Precisamente Los análisis De Super Mario Bros Wonder El nuevo juego De Nintendo Un título que sale Mañana mismo Que va a ser un día Muy movidito La cuestión es que Este título Pues ha encandilado Prácticamente a toda La prensa del videojuego Salvo algún Que otro medio de comunicación Que está dando Un poquito de por saco La cuestión es Que en línea general Es una cosa Que se repite mucho Tanto en medios Anglosajones Como hispanohablantes Es que se trata De uno de los mejores Marios de la historia Sobre todo A nivel scroll lateral Tipo Mario clásico Por así decirlo Y no es poco decir Estamos hablando De un juego Una franquicia Ultra mega simbólica Y trascendental En este universo Así que Comentar cosas De ese estilo Pues digamos Se están poniendo Un listón Bastante más que alto Luego Ya entrando un poco más En lo que es Desgranar el videojuego En sí mismo Lo que es Digamos La experiencia del jugador Nos hablan De que tienen Un nivel de controles Absolutamente Perfecto En resumidas cuentas No existe Básicamente El input lag No existen Los típicos Fallitos Que puede tener Algún videojuego De estos De plataformas Scroll lateral No Que el videojuego Está pulido Hasta unos niveles Extremos Hablan incluso Sobre todo Del diseño De niveles Nos lo ponen Básicamente Por las nubes Como que todo Está muy bien Construido Hay muchos secretos Dentro del escenario Muchas formas De descubrirlo Etcétera Etcétera Todo esto Aplicado por supuesto A un elenco De personajes Bastante grandecito No solamente Estás con Mario La cuestión Es que aparte De todo eso Habla mucho De las animaciones De lo estético Que todo eso También está bastante Más que trabajado Siendo un videojuego De scroll lateral Algo más limitado Que si lo hicieses En tres dimensiones Nos hablan De un título Absolutamente Maravilloso En lo estético Luego por otra parte A nivel jugable También nos recalcan Muchas virtudes Como la famosa Flor maravilla Que te cambia Prácticamente Toda la forma De jugar Este videojuego Del cual nos dicen Te puede abarcar Entre 12 y 15 horas Simplemente En una partida Aunque precisamente En estos análisis Eso de las 12 y 15 horas De duración Tiene un asterisco Y muchos matices Principalmente Porque el videojuego Es muy rejugable Ya que tienes Un elenco De personajes completos Que tienen sus Variantes aquí y allá Quizás en algunos Son menores O en otros mayores Pero bueno Lo dicho Te da como Esa incitación A voy a jugarme El videojuego Con este personaje Con este otro Y eso por supuesto Aumenta el número de horas Más sobre todo Si intentas desbloquear Todos los secretos Que hay en cada escenario Que dicen No son pocos La cuestión La cuestión sobre esto También es decir Que el videojuego Incluye un modo online También incluye Modo cooperativo Con lo cual Eso aumenta todavía Mucho más exponencialmente Y por esto Yo he comentado muchas veces Que ciertos videojuegos Que sí Que la aventura puede durar 12-15 horas Y todo eso Que está muy bien Duran Los videojuegos de acción Aventura Generalmente duran eso Pero luego Si le incluyes un online Por supuesto Disparas la duración Hasta prácticamente el infinito Siempre y cuando Por supuesto Lo hagas bien Ok The Mario Wonder Básicamente a nivel negativo Lo único que he podido leer En la prensa Es un poco Que lo que es el modo online Y demás Podría tener un poco más de chicha Podría tener un poco más de gracia Etcétera Etcétera Pero como digo Si eso es lo más negativo O lo menos positivo Porque más bien hablan En base a opinión Que en cuanto a lo que es tema analítico A mí me están diciendo Que este videojuego Es una auténtica obra maestra Que estamos ante uno De los grandes plataformas No del año Sino de toda la historia Con lo cual Vamos a ver Que es lo que nos traen mañana mismo Otra cuestión Que hay que plantear aquí Es que precisamente Es curioso Mario se ha convertido No solamente En el mejor juego De la semana No solamente es el mejor juego Del mes Sino que se convierte Directamente en un Candidato al GOTY De este año Al menos recalco Según dice la prensa Del videojuego Es el juego más valorado Solamente por detrás De Zelda Y de Baldur Gate 3 Empatado con Resident Evil 4 Y muy cerquita Le sigue el Street Fighter 6 Veremos en que acaba todo esto Porque Jocky y compañía En fin No vamos a hacer comentarios Mario Wonder va a tener justo en frente El videojuego que estáis viendo en pantalla Spider-Man 2 Exclusivamente para Playstation 5 Que también se lanza Mañana mismo Por un lado decir Que este era el videojuego Mejor valorado Del mes De la semana Hasta que ha llegado Mario Y eso lo ha hecho durar Un par de días En lo más alto La cuestión es que tenemos Algunas novedades al respecto El videojuego parece que finalmente Según dice Jane Stevenson Llegará sin el modo New Game Plus Es decir Comenzar una nueva partida Desde el principio Sirviéndote de las habilidades Que has ganado En tu partida original Una vez te terminas El videojuego Tampoco tendrá La repetición De ciertas misiones Ok Esto llegará En una actualización Posterior Pero por supuesto No tenemos una fecha Concreta o exacta Es un caso Creo que bastante parecido Al que tuvo God of War Ragnaros Que también hubo algunas cosas Modo foto y demás Que se añadieron Un poquito más tarde Así que tendréis que esperar Una actualización No vendrá incluido en el disco Pero ahora pasamos A otra cosa Concretamente Con la Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1 Un recopilatorio Que se lanza Ya sabéis Durante la semana que viene Día 24 para ser más exactos Disponibles en todas Las plataformas Que podéis conocer O concebir Ahora mismo Al menos en el mundo De las videoconsolas Y por supuesto También del PC Ok Sabemos lo que es El espacio Que ocupa cada videojuego Para que más o menos Vayáis liberando un poco El disco duro El Metal Gear Solid Original Ocupará 8,45 GB Y si Vendrá incluido El clásico Y mítico doblaje Al español Luego lo que es El Metal Gear 2 Ocupará 16,06 Metal Gear 3 Ocuparía 14,77 Y todo lo que es El contenido adicional Apenas pasaría Del medio giga Unos 650 megas Aproximadamente Así que Si estáis esperando Justamente A Que se lance el videojuego Para ir abriendo espacio En vuestras videoconsolas Aquí más o menos Os dejo El desglose De lo que ha trascendido En las últimas horas Por redes sociales Y para finiquitar Vamos con la sección No estaba muerto Estaba de parranda Concretamente hablamos De Halo Infinite Si, un videojuego En el que mucha gente Ha estado dando por muerto Halo está muerto Halo está acabado No sé qué, no sé cuánto Fracasos Siguen lanzando contenido Y no poco La quinta temporada Está siendo un éxito Le está saliendo muy bien La jugada a Microsoft A 343 Industries Y de hecho Se han situado En los números Más cercanos Que hubo al lanzamiento Donde había pues Un gran número de jugadores La cosa trascendió Bastante bien al principio Pero luego La falta de contenido Pues quizás Fue arrastrando un poco A este videojuego El cual como digo A través del Force Y demás Se ha ido recuperando Hasta establecerse En una quinta temporada Que está encantilando A los jugadores Y situándose también En la zona más alta De los usuarios de Steam Minhorabuena a 343 Industries Que se lo han currado A partir de aquí Caja de comentarios Como siempre Para que dejéis Todos vuestros opiniones Acerca de lo que hemos tratado En este video Link en la descripción En Eva Para que compréis A partir de lo que queráis Y que disfrutéis Mucho de los videojuegos Un saludo ¡Gracias!